Las Brigadas Técnicas Juveniles arribaron a su aniversario 58 como movimiento de jóvenes trabajadores que aportan con numerosas innovaciones a la solución de problemáticas en entidades de la producción, los servicios y el sector social. En Niquero, más de 50 brigadas conforman las BTJ con resultados destacados a nivel provincial y varios jóvenes que ostentan el sello Forjadores del Futuro. El municipio cuenta con 54 brigadas, ahora se produjeron 7 sellos que todavía no se han dado, pero están 7 sellos Forjadores del Futuro en nuestro municipio. También es representativo en diferentes empresas, las tuvimos en el cárnico con innovaciones nuevas para que las máquinas que estaban obsoletas, las máquinas viejas, pudieran echar a andar para así poder elaborar los diferentes productos que se desarrollan allí en el cárnico. También lo hicimos en la pesca, el mismo sistema y en diferentes cooperativas también para la atención, para picar la caña, hemos dicho, a las combinadas que se les hizo un ensamble nuevo. El municipio de Niquero fue reconocido en la provincia por el presidente nacional de las BTJ donde estuvo Niquero con dos jóvenes, el presidente de las BTJ y el mismo burocatiente dando un pequeño recorrido por diferentes sectores importantes de nuestra grama. Los jóvenes de las BTJ en el territorio niquereño están a la vanguardia de diversas tareas poniendo su empeño e inteligencia en función de la resolución de dificultades por la escasez de piezas de repuesto o como vía para sustituir importaciones en diferentes áreas productivas y tecnológicas. A través de la producción local para que los jóvenes den su mayor aporte y insertar nuevos jóvenes a estas brigadas que vean la evolución, cómo hace la juventud y cómo hace directamente la brigada técnica juvenil a la solución de los problemas en cada entidad ya sea trabajar en una fábrica y en general los jóvenes estamos dispuestos a dar todo por la revolución y seguir innovando que es lo que tenemos que hacer hoy en día. La aplicación de la ciencia y la técnica desde una perspectiva innovadora constituye premisa esencial para los integrantes de las brigadas técnicas juveniles en Niquero. Movimiento que por más de cinco décadas apuesta por hacer historia en el futuro de las ciencias y la invención desde el sur granmense. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión.